Hola, muy buenas tardes. Sus majestades los reyes han presidido esta misma mañana el acto inaugural del Bicentenario del Museo Nacional del Prado. No dejamos de hablar de acontecimientos especiales. Ha sido una boda singular y sin duda una de las grandes del año. Marta Ortega y Carlos Torreta han protagonizado muchos momentos emotivos que aún no habéis visto como estos. Eran los recién casados bailando nada más y nada menos que con Cris Martín al piano. Bueno, enseguida vamos con esta gran boda porque ahora nos pide paso Manuel Díaz, el cordobés. Viene andando, sí, pero muy despacio y con muletas porque acaba de ser operado. Da gusto con Manuel, siempre con esa sonrisa y con tantísima energía. Esperamos que te recuperes muy pronto. Bueno, y un nuevo Kiko Rivera ha regresado. El hijo de Isabel Pantoja ha hablado por primera vez sin tapujos del mal momento que parece ya haber superado. Y lo ha hecho rodeado de su gran parte de su familia, aunque hay una ausencia que destaca tanto como una inesperada presencia. Veíamos hace solo unos minutos. Los recién casados, Marta Ortega y Carlos Torreta, han cuidado todos y cada uno de los detalles de su romántica boda. La coruña se ha paralizado durante 48 horas. 400 invitados la han presenciado, venidos de distintas partes del mundo. Dentro de solo unos minutos volveremos a hablar de esta gran boda y analizaremos al detalle esos cuatro vestidos que ha lucido la novia. Bien, hemos tenido la oportunidad de ver a la familia Ramos Rubio al completo. Sergio y Pilar han acudido junto a sus tres hijos a recoger un premio muy especial para el futbolista, que en esta ocasión ha tenido que ver con su pasión con los caballos. Una afición que comparte con otros muchos famosos. Bueno, y de alguien que tiene distintos amores a alguien que dice haber encontrado a la mujer de su vida. Ya sabéis que una imagen vale más que mil palabras, pues dos imágenes es una confirmación aplastante. Justin Bieber y Helle y Baldwin han jugado al despiste desde que anunciaron su compromiso. Bueno, pues parece que ahora el juego se ha terminado. No paran de lloverle merecidísimos premios. Nuestro querido Roberto Leal acaba de recoger una antena de oro que se suma a la larga lista de galardones que está recogiendo. Pero es que además de estupendo profesional y mejor presentador, es muy buena gente, que eso al final es lo que importa. Y así nos vamos nosotros, pero mañana ya sabéis, volvemos puntuales a nuestra cita en corazón a las dos y media en la uno de Televisión Española. Feliz tarde y gracias por elegirnos.